Calima el Darien es un municipio emblemático del Valle del Cauca. Cuenta con uno de los mejores museos arqueológicos de la región, como es el Museo Arqueológico de Calima, el cual recoge con sus colecciones de vestigios arqueológicos toda la historia prehispánica, tanto de la región Calima como el departamento. A este escenario, el gobierno del Valle e INSIVA realizarán adecuaciones en su infraestructura. Tenemos una proyección con nuestra señora gobernadora en hacer algunas intervenciones en el Museo Arqueológico para garantizarle a los vallecaucanos y a los turistas que visitan este sitio tan emblemático unos mejores escenarios para generar conocimiento, para aprender un poco más sobre nuestro departamento del Valle del Cauca. Es por eso que hay un compromiso desde la gobernación del Valle del Cauca, desde la doctora Clara Roldán, con la generación de conocimiento con los vallecaucanos para que conozcan la historia de este departamento tan rico y biodiverso culturalmente y también en ese patrimonio natural que tenemos en el Valle del Cauca. Finalmente indicó que el Museo Arqueológico Calima como ente departamental está abierto al público de lunes a domingo cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, pero de igual manera siempre atento a acogerse a las medidas o restricciones que emitan desde el municipio para garantizar la salud de la población.